Voy a cantar un corrido Pa' que lo tengan presente Se lo compuse a un amigo Querido por mucha gente Del pueblo de Chinobanco Del municipio del fuerte Pues Mario lleva por nombre Kelly López su apellido Todo le dicen el Pachi Por su apodo es conocido Nació el 18 de marzo De aquel año 85 Desde muy niño él pensaba Siempre ayudar a su familia Se fue pa' Estados Unidos Dejó su tierra querida Con esfuerzo él logró Los anhelos que él tenía De Sinaloa salió Y hasta Sonora llegó Allá por Puerto Peñasco Siete meses trabajó Después cruzó la frontera Y a trabajar empezó Ahora vive en California Con su familia querida Quiere mucho a sus dos hijos Que son parte de su vida Trabajando honradamente Así tranquilo se mira Viene de familia humilde Y eso lo lleva en su mente Con lo poquito que tiene Siempre ayudando a su gente Desde muy buen corazón Amable e inteligente Amable e inteligente En una Yukonazul Por California lo miran Pero el Pachi siempre dice Mi pueblo no se me olvida Del lugar donde crecí Y de quien me dio la vida Amable e inteligente Y de quien me dio la vida Amable e inteligente Y de quien me dio la vida Amable e inteligente